Me encontré con tanta luz Tanta luz de repente Que extraña luz No es igual Yo no la quiero para mí No es la luz de la gente No es tierra y música Me vestí de negro Amor y escapé de la suerte De mí Tanta luz Va a entrar Y es que hoy No solo falta de mí Construyeron un puente Un puente de camino libre De camino libre y sin edad De madera sin calendario Y a diario tu verdad Verdad de cartel en el Olimpia Con treinta, veinticinco o diecinueve De espera en cabellinos Donde llueve Treinta y cinco, treinta y seis Su nombre en el cartel Sombió que le escribía una canción A Rafael A Rafael No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video Gracias por ver el video